de la ciudad de San Juan de Dios. Hablamos ahora del sector salud porque trabajadores del hospital San Juan de Dios establecieron un paro de 24 horas. ¡No, no! ¡Cuándo! ¡Ahora! ¡Cuándo compañeros! ¡Ahora! ¡Fuerta, fuerte, fuerte! Trabajadores del hospital San Juan de Dios salieron a protestar en el primer anillo de la avenida Cañoto. Exigen el cumplimiento al acuerdo firmado en el mes de abril con la gobernación, así como también en rechazo a la subida de los aranceles. Hoy hemos salido el personal que está en paro, los demás servicios están funcionando, lo que es internación, terapia, medicina, traumatología, emergencia, exigiendo nosotros con un paro de 24 horas de consulta externa y cirugías programadas ante el incumplimiento de parte del secretario de salud al acuerdo que firmó el 26 de abril y que no los ha cumplido, subiendo los aranceles de la pobre gente humilde que viene a nuestra institución. ¿Cuál es el precio de algunos servicios? ¿Cómo ha variado? Bueno, las curaciones que no cubre la ley 475 y que la mayoría de los pacientes diabéticos lo necesita de 15 a 35 bolivianos. Lo que viene a ser las curaciones grandes de 30 a 65 y para aquellos cardíacos y aquellos diabéticos que tienen obstruidas las arterias y venas de 2.800 a 4.200 bolivianos, sin contar los 5.000 dólares o 10.000 dólares que deben que comprar a las importadoras. Sin embargo, los pacientes se quejan por la falta de atención debido al paro. Un perjuicio, ¿no? Para los mismos internos que están adentro, para la misma gente que viene de afuera, que quieren hacerse una consulta, quieren tratarse, verse bien. Lo único que hacen, pues, atentar contra la salud de las personas. Usted sabe que la vida de una persona cuesta harto y ellos no sé están en qué problemas, todo eso. No estamos de acuerdo. Esto se debe solucionar ya no más, de pronto. El paro de actividades en el Hospital San Juan de Dios culmina este jueves a las 0 horas.